a lo largo de la historia han surgido muchos sistemas operativos con el fin de como que emparejar o más o menos surgir o mejorar lo que hay en el momento en este caso tendríamos un sistema operativo basado en linux se llama open mandrina open mandrina es una distribución de linux totalmente independiente algo cabe sacar es que un sistema totalmente independiente en linux es muy importante porque porque todo lo que tiene que ver con independiente es que está desarrollado por la persona o el grupo de personas que desarrolla el sistema y no se apoya en otra open mandrina es una distribución de linux que es un punto aparte porque porque por lo general en linux se usa totalmente basarse en una distribución muy estable y muy buena para así decirlo para ser estable y también fluido a lo que cabe sacar es que en el vídeo el programa que estaba usando para grabar la pantalla no era muy bueno y no pudo grabar los fps es que yo le puse bueno ya saliendo de eso el sistema es muy completo porque lo que tiene que ver con el sistema te permite por ejemplo tiene un paquete de optimática pero vamos a comenzar por parte como por ejemplo la fluidez el sistema entero todo lo que tienen que ver con lo que el sistema trae porque lo que trae el sistema es lo que literalmente un usuario promedio va a utilizar con por ejemplo paquete de optimática un navegador cosas compatibilidad con la computadora como ejemplo la pantalla el teclado el mouse y ese tipo de cosas que un sistema traje y que tiene que ser compatible pero se preguntarán cuáles son los requisitos y ese tipo de cosas bueno lo primero que vamos a hablar es sobre la suite optimática la suite optimática es un programa o un conjunto de programas que nos permiten por ejemplo hacer lo mismo que web excel powerpoint aquí un sistema de informática se llama libre office y ese libre office tiene una baja de cálculo que aquí vas a poder abrir documentos de google excel powerpoint y ese tipo de cosas como por ejemplo esa hoja de cálculo aquí puedes hacer lo mismo que hace que puede ser en excel como abrir documentos tipo e incluso guardar o hacer nuevos documentos en ese formato de excel otro también está que está formado en la forma de optimática que también es el proceso el impreso que es el impre se preguntarán en la empresa hace lo mismo que powerpoint aquí como podemos ver la interfaz de la hoja de cálculo y también la de impreza es muy parecida entre sí y también a comparación de powerpoint y también de excel pero también está el padre el padre es un procesador de texto que es un procesador de texto por así decirlo es lo mismo que word exactamente pero que cabe sacar también de este pack de automática bueno que en ese pack aquí vas a poder abrir documentos de web y ese tipo de documentos que también a lo que vamos a crees que ese sistema de automática bien integrado al instalar ese sistema otra cosa que cabe destacar es que todo esto viene totalmente como que dice en un fácil simplemente instalar ese sistema viene todo preinstalado simplemente al descargar el sistema es como que es mucho más fácil desde mi punto de vista por así decir instalar el sistema a mí se me hace más fácil integrar el sistema por temas de configuraciones temas de descargas porque linux es más por así decirlo por lo general es más liviano de windows al tiempo al tiempo de descargar y tiempo por ejemplo de instalación ese tipo de cosas porque windows es un poquito más complejo instalar descargar y otra cosa es que windows que se paga ese sistema no el sistema también otra cosa que me está que me gusta es la personalización como que cada rincón es muy personalizable la forma que por ejemplo aparecen los lo del color al seleccionar algo este tipo de cosas como que cada toque es diferente otra cosa es el pack de iconos otra cosa que cabe sacar vaga la redundancia es que cada ejemplo en la forma de los temas los fondo pantalla los iconos para cada cosa hay una tienda de cómo queda aplicaciones o tienda de personalización por así decir navegar a través sólo tiene que ver con el sistema es bastante bueno bastante fluido porque es fluido bueno porque los requisitos son muy mínimos son simplemente tener un gigabyte gran puede correr con esto pero puede correr con menos lo mínimo como tal son 640 megabytes de gran para poder correr el sistema junto a 10 gigabytes de almacenamiento y un procededor de un gigahercio porque cualquier computadora hace 15 años puede correr esto con un look más por así decirlo más modernos que los sistemas de la época los sistemas de windows que puede por así decirlo correr porque el sistema es bastante fluido y aparte de ser fluido hablar este sistema es bueno para darle una segunda vida y ya sea para hacer tareas desea por ejemplo el web excel powerpoint o simplemente hacer trabajos también basado basándonos en estas plataformas pero también podemos ver o perdidos dan los en la vida quizás para ver vídeos streaming ya sea netflix youtube twitch y ese tipo de cosas que a veces tenemos computadoras antiguas y que no queremos como que deshacernos de ella porque debemos o pensamos que debemos darle una segunda vida la segunda vida por no hacerle daño al planeta porque a veces los componentes electrónicos funcionan con otros sistemas y a veces no buscamos bien las cosas otra cosa es que ese sistema trae una tienda de aplicaciones que tiene cosas para editar vídeos para que tenderizado en 3d para educación ya sea matemáticas ingeniería cosas de arte o primero diseño y ese tipo de cosas y se dice más como que tienen muchos temas pero como que para alargar o ampliar su comunidad porque a veces instalamos lleno porque los gusta nos gusta lino pero también para por así decirlo salirnos ese entorno de windows porque a veces a veces windows no es muy bueno que digamos no es muy adaptativo es muy un sistema muy robusto y que el sistema a veces es va muy limitado lo que tiene que ver con que es un sistema corporativo porque al final de todo windows es un sistema corporativo y hay muchas cosas que el sistema va muy limitado otra cosa son el consumo de los requisitos aquí vemos podemos ver que la ram y por así decirlo va a un 30 a un 40 por ciento o menos de almacenamiento o de ocupar pero son dos gigabytes de ocho no me equivoco algunos 20 del 20 al 30 por ciento de consumo del almacenamiento de las ram como tal y es muy bueno cuando vemos un sistema que consumen muy poco almacenamiento esto quiere decir que va muy bien administrado y por otro lado al consumir pocos recursos puede dar una mejor vida el procesador a la ram sobre todo si tienes una laptop a la batería porque a veces buscamos quizás sistemas para darle una segunda vida a la batería y mejor dicho un alargamiento de otro que tener con el entorno porque cuando te damos una buena mitad la batería damos una buena vida o mejor desarrollo algo tiene que ver con el procesador la ram ese tipo de cosas que también debemos pensar al momento de instalar un sistema de buscar un sistema bueno llegas a esta parte del vídeo te recomiendo que des like para discrimas el final de todo espero que el vídeo le haya servido de ayuda